La vida del arte Yo no separo nada para nada la vida del arte Entonces no puedo yo dejar pasar cosas Y dejarlas no hacer mención en ellas No por un programa de recolectar y fecha ni nada Sino porque eso te tocó Y si no, que nos digan los exilios Yo ya llevo dos exilios pero que no sean tres Y las llamadas yo llevo uno nomás Pero bueno, así, entonces claro ¿Cómo no te va a tocar? ¿Te fijas tú? ¿Cómo no te va a tocar? ¿Cómo no te va a tocar?